Ella tiene una manera de mirar mis ojos Que en mi despierta sueños, locuras de amor Ella tiene una manera de mirar mis ojos Soy hervida y es calomado Soy hervida y es calomado Ella me sabe atrapar como nadie Tiene misterios, me sabe querer como nadie Soy hervida y es calomado Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando ves a mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando ves a mi boca ella se entrega entera ¡Oye! 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 ¡Oye!